Hola gente, ¿cómo están? Bienvenido a mi canal, soy Iván y hoy nos vamos a enfrentar a un equipo un poco curioso. Tiene a Cooler, a Guiño, siguiendo a Orientralo y a Vardos. Primera vez que veo un equipo así, o hace mucho que no veo. ¡Uy, compadre! La gracia, perfecto. Vamos. Y ahora ahí, y vamos. Por eso me puse a Vardos, porque con él me es fácil abrirle. Y de nuevo el combo, ese guiño se va. Si no fallo, se va. Que parece que tiene un equipo, no sé, un poco curioso. Un juego que no abandone y termine la pelea, como es que te estamos grabando. Ah, no pude atraparlo. Ah, muy buena esta. Y te va de nuevo a esquina, y acá te voy a tratar de abrir. Vamos. No hizo falta usar a Vardos y a ver si me sale de nuevo. Me sale de nuevo. Y si no me equivoco... Con un nivel 3 morí. Creo. A ver. Sí, muere. Cómo estamos jugando con Vecito, eh. Cómo... Uh, Vardos. No. Justo pintó un poquito de las... Se levantó justo, estaba corriendo bien. Y se levantó justo, así que bueno. Lo siento, compañero. Pero... Todavía no morí. Todavía no morí. Se levantó mucho. ¡Ah! ¡Viva! ¿Viva! ¿Viva ser un perfect? Ah, no, sí. Me hizo daño. Uh, nivel 3, va. Le dio su nivel 3 ante la cara. Uh, el celeste de hoy. No, no, no. Me mata Barro. No, me lo mata, me lo mata. Perfecto. no tiene vasita pero me lo mataba me lo mata bien jugado es bien jugado para llegar a jugar pero parece que al final sí como con besitos ya está me enganchó muerto y vas un nivel 3 pero era muy descarado veamos si quiere la febancha o vamos con otros pero estoy atrevido que se hace bancha no tiene un buen rival que creo que me ha ganado más al mejor de dos y es muy bueno y si no al mejor de tres si no es tan bueno como creo o sea si me supera por mucho va a ser mejor de dos si es por poco el mejor de tres no dejan la presentación hace la paga uno se había empecé mal vamos te quedas en la esquina no se me escapó va a hacer cambio no vamos black ay no mira justo me metí en la esquina se la sabe se la sabe una bajita más ay si genera una bajita más lo matamos vamos matamos a picoro que parece que era su personaje más hábil y nos queda broly y ese sí me di cuenta que tengo que cambiar a mi vamos 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 ay mira me lo va a cambiar me va a traer besito nivel 3 tampoco ay estaba tocando estaba tocando me lo va a castigar cuatro bajitas ojalá le no no es muy bueno con broly muy buen broly necesito hacer esto no me lo mata bardo me cambié a tronx por bardo creo que fue mala idea me lo mata y lo hace barato no debí sacar a besito en la posición ojalá le quitamos ahí cambiamos lo enganchamos y tratamos de en toda la cara mucha vida me lo mata no pero pierdo mucha vida ahora si me lo mata muy buena en toda la cara de este nivel parece que vio que lo iba a cantar ahora bardo se hicimos comeback en black pero no contra alguien tan bueno ay mirad que cruzó por el otro lado ay esto le estoy usando muy últimamente muy buena no 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 usaba cela con sabe continuarla si no habla me muero no si me muero me voy con sparking bueno si si bien jugado vamos a ser mejor de dos porque es mucho mejor que yo así que si me gana la otra ya está cambiamos de rival pero si yo le gano es más no se si que se hace gancho si ay que mal que estamos ah yo quise hacer el mismo como muy buena me lo mata y estamos mal me mata mi mejor personaje dos bajistas y encima lo hace largo No, bueno, bueno, me estoy haciendo que sacara a tronc de mi equipo, perdoname tronc no sabía lo que hacía. Vamos con el toco me va a darlo. Ah, casi. Vamos. Vamos con el autocombo. Ah, casi lo piso. Lo va a cambiar, lo va a cambiar a Picoro, no lo cambia, lo cambia o no? Solo cambiaría. Vamos con el autocombo de Bardock. Ahora si no me hace pinta con el tronc. ¡Muy buena! Muy buena. ahí hubo un poco de las cuando estaba jugando con bardos y 5 baja y con sparty no me quiero ir de nuevo me va a hacer que me vaya y me mata 7 bajita y con sparty no si muero lo que sí creo que eso me mata si me más bueno qué pedazo de jugadores es muy buen jugador es muy buen jugador me gano bien hay que admitir y bueno 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 es la primera vez que veo que se hablan así que este sí va a ser el episodio vamos a ser mejor de dos en la esquina te quiero ah mira le hice mal ok confirma sí confirma es bueno vamos con el autocombo vamos con el autocombo no manda mal ahí mal ahí debí continuar la convicto para que la presión siga vamos a estar aprendiendo y no puede confirmar esto nivel 1 nivel 3 en el 3% y mucha vida es que gohan tiene mucha vida para recuperar y necesito cambiar vamos con el autocombo a mira uno piso justo lo siento fría pero vas a perder mucha vida y mala suerte por mala suerte que quiso hacer se levantó con ganas de matarme y apretó algo que no debió apretar me estaba esperando voy a perder a beijito tallero bajista y la continuaba locorio me lo cambia vamos 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 bardo tu nivel 3 y continuamos con la presión y ahora nos quedaría y ahora nos quedaría a gohan con los party muy buena nos va a matar no muy buena no sé si debería traer creo que no 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 quería cambiar ahhhh ahhhh voy a perder vida con el flash ae si llegamos a shirna no, no llegamos osea aquí voy a spartin porque si no moría podemos hacer lo mas largo posible para que No, me mata Besito, me mata Besito Lo tira a nivel 3, no Lo tira así barato Ay, ahí era la espadista, ahí era la espadista Y estaba muerto ese goce A Black lo voy a guardar por el final Ya traerá Bardock Vamos, eso no me da Pero eso sí te da Listo, ganamos Vamos, sí, sí Spooks Vamos 1-0 Es un buen jugador, es un buen jugador Es un buen jugador Bueno gente, entonces hasta aquí el episodio de hoy Si les gusta el video, dejen su me gusta Si les dan suscríbete al canal, suscríbete al 100 para seguir viendo videos de Fortnite o Dragon Ball Fighter Y nos vemos mañana con otro episodio Adiós Chau 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 Chau